A continuación, los invitamos a conocer una reciente publicación universitaria. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión con mi gran amigo y profesor de filosofía, Nelson Guzmán Robledo. Quien viene a presentarnos su obra, La inversión de la inmanencia, George Bataille y la negatividad hegeliana. Maestro, gracias por acompañarnos. ¿Nos podías platicar sobre los pormenores de tu obra? Sí, bueno, antes que nada agradecerte Carlos, me da mucho gusto que me hayas invitado. Además por la importancia del programa, por la amistad ya de muchos años, desde casi la infancia que tenemos. Y bueno, pues esta invitación que me vas a presentar, este libro, La inversión de la inmanencia. Bueno, se trata de una investigación que se realizó en torno a dos figuras filosóficas de mucha relevancia. Una reconocida a lo largo de toda la historia del pensamiento, que es Hegel, conocido por todos. Y un autor del siglo XX, que es George Bataille, también de suyo muy conocido, pero bueno, menos explorado, digamos, en la filosofía académica oficial. Y este libro, pues lo que hace es un recorrido de la influencia de Hegel sobre Bataille, una influencia que es muy interesante porque son dos autores totalmente opuestos. Con Hegel tenemos a un filósofo que representaría la cumbre del pensamiento sistemático, la cumbre, o bueno, al menos eso creyó él, del pensamiento racional. Mientras que en Bataille encontramos a un autor que lo que hace es minar, poner en entredicho muchas cuestiones aceptadas por el racionalismo occidental. Entonces es una obra muy interesante porque a pesar de esa diferencia, encontramos en ellos también muchas similitudes. Bataille fue un lector habido de Hegel, sobre todo muy influenciado por las interpretaciones que se hicieron de Hegel durante la década de los 30 en Francia, particularmente la de Alexandre Collier, el cual también se aborda prácticamente un capítulo en el libro, porque esa interpretación de Collier fue bastante importante en su época y tuvo un impacto en la obra de Bataille. Por otra parte, los temas que recorran ambos autores son múltiples, tienen que ver con el sentido o significado de la historia, el significado de la moralidad, también hay algunas cuestiones vinculadas con la tradición marxista, como la relación del amo y el esclavo, la conciencia de la muerte y finalmente también el problema del fin de la historia. Así que es un libro que, bueno, obviamente yo que puedo decir, me parece interesante su planteamiento porque confronta dos figuras que son de alguna manera radicales en el pensamiento curioso. Excelente Nelson. Pues bien amigos, ahí tienen el contenido de esta obra, si están interesados en adquirir un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Wasp, y con gusto les haremos llegado un ejemplar. Le agradezco mucho Nelson la invitación y pues gracias amigos del Multiverso. Gracias. 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 Gracias.